Saludos amigos, aquí estamos para presentarles las principales noticias nacionales e internacionales más importantes y relevantes de nuestro portal sskdigital.com Recuerden seguirnos a través de nuestro canal 43 por Megavisión y en todas nuestras redes sociales El Ministerio Público consideró como situación en extrema sospechosa el alquiler de un inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real Estate e Investigaciones SRL ubicado en el portillo Playa Las Terrenas, Samaná, empresa investigada en la Operación Coral En la actualidad el referido inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada Piloto Fuerza Aérea Dominicana Juan Carlos Torres Robiu, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón a título de alquiler pagando un monto mensual de 3.000 dólares estadounidenses situación en extremo sospechosa No hace sentido lógico alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente indica la solicitud de medida de coerción del caso Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana criticaron ayer martes las resoluciones que limitan la cobertura de los afiliados de la Seguridad Social a las pruebas PCR para detectar el COVID-19 El bloque alertó al gobierno que preside Luisa Binader sobre el peligro de aumento de contagios que representa limitar a un año la cobertura al test Los legisladores, junto a la representación de la Comisión del Comité Político que los enlaza llamaron al gobierno para que revoque las resoluciones 000017 del Ministerio de Salud Pública y la 00237-2021 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARIL Las consideran contrarias a los propósitos del estado de emergencia y las políticas de salud que busca reducción del contagio del coronavirus en el país Y en Santiago, representantes de diversas organizaciones sociales y populares ratificaron ayer el llamado a huelga por 24 horas La huelga va, dijo a los medios Osvaldo Brito, del Frente de Lucha, Unión y Progreso Los convocantes al paro exigen mejoría en el servicio de agua potable Así como sistema cloacal de Licea y Almedio También solicitan construcción de cuatro puentes La terminación de dos escuelas y 40 kilómetros de asfaltado El paro está programado para comenzar hoy a las 6 de la mañana y concluir a la misma hora de mañana jueves Señores, la merenguera Millie Quesada sorprendió al mundo con una nueva imagen física que se estrenó en la red social de Instagram El revuelo inició con un post que contiene una foto tomada por Alejandro Núñez y la figura de la merenguera de 65 años Vistiendo un vestido de lujo de Gianni Azar Un moderno corte de pelo de Yudelca Gutiérrez Y un maquillaje de Chiara Sabiñón Según la dirección de estilo de Keiter Esteves El cambio de imagen de la cantante ha sorprendido a todos sus fans Y finalmente, Claudio Eduardo Cabrera Es uno de los dominicanos que brillan con luz propia en Estados Unidos Pero que se mantiene orgulloso de sus raíces Hijo de padres dominicanos Pero nacido y criado en el Washington High y en el Alto Manhattan En la actualidad es Search Engine Intimization De uno de los principales periódicos de Estados Unidos y el mundo de New York Times Claudio Cabrera se graduó de periodista en la universidad Profesión que estudió luego de que no pudo lograr su sueño de ser atleta profesional Pero al poco tiempo se dio cuenta de que no quería ser reportero toda la vida Y que aunque le gustaba la carrera Su área no era esa dentro de la profesión Hasta el momento estas son las principales noticias Más relevantes de nuestro portal SCKDigital.com Recuerden que tenemos nuestra página actualizada Las 24 horas No se olviden también de seguirnos En todas nuestras redes sociales Gracias por su fiel sintonía Soy la de Peña Estuvo con ustedes